Hola amigos, hoy quería referirme a los primeros peces y dedicarle este video a los amigos del canal que me pidieron que tratara este tema. Los primeros cordados aparecen hace unos 525 millones de años, de acuerdo con el registro fósil. Al cordado más antiguo, que fue descubierto hace un siglo, se lo llamó picaia y fue encontrado en Burgess Shale, en Canadá, pero otros géneros relacionados como Yuna Nozón y Haikouela se han reconocido en las últimas décadas en China. De acuerdo con el registro fósil, se supone que los cordados estaban presentes ya desde inicios del Cámbrico, pero el reloj molecular sugiere que los cordados surgieron de un grupo de invertebrados hace unos 700 millones de años. Disponían de una cabeza donde se ubicaba la boca en posición ventral, rodeada de salientes sensoriales. El tronco del cuerpo estaba casi enteramente ocupado por las funciones más importantes, el sistema digestivo, excretor y reproductor. Los conodontóforos fueron cordados, extintos hoy en día, semejantes anguilas conocidos durante muchos años como microfósiles. Los conodontes, con aspecto de dientes, comúnmente aislados. Las pocas impresiones corpóreas de los conodontóforos muestran criaturas anguiliformes desde unos pocos centímetros hasta cerca de 40. Este es el caso de Promisum, con por lo menos 15 elementos dentados en la cabeza. Estos elementos formaban un sistema de alimentación diferente al de otros animales. Los dientes tenían tres formas distintas, conos, barras y plataformas con puntas, lo que mostraba la diversidad de su alimentación. Algunos posiblemente filtraban plankton, mientras que otros eran machacadores. Recientes hallazgos señalan que por lo menos algunos de ellos eran venenosos, ya que las placas dentarias tienen canales de conducción como los dientes de las serpientes. No obstante, la posición lateral de los grandes ojos es incompatible con hábitos predadores. Los conodontóforos tenían aletas con rayos, músculos en forma de zeta y notocorda. Estas tres características los identifican como cordados. De sus formas tempranas, los protoconodontes se relacionan con los gusanos saeta o ketognatos y forman un clado distinto al de los paraconodontes y los euconodontes que sí se encontrarían entre los primeros cordados. Se suele dividir a los cordados en tres grandes grupos, incluyendo a los cefalocordados o anfioxos, los urocordados o asidias y los craneados. Dentro de los craneados están los mixines y los vertebrados. Los mixines son animales con aspecto de anguila que secretan una cubierta mucosa, tienen una abertura nasal impar y se suelen alimentar de carroña. Los vertebrados, por otro lado, son un grupo con muchos más representantes actuales, incluyendo a los peces agnatos o sin mandíbulas y a los que tienen mandíbulas o mandibulados. Los agnatos están casi todos extintos con excepción de las lampreas actuales. El hallazgo de fósiles como jardistela del carbonífero y otros del cretácico inferior han permitido comprobar que las lampreas no han cambiado mucho en los últimos 360 millones de años. La mayor fuente de evidencia la brinda el hallazgo de Prisco Mison, una lamprea del devónico de Sudáfrica que tiene un gran disco oral con dientes alrededor y branquias con sostén esquelético o canastilla. En las lampreas, al no tener mandíbulas, la boca siempre está abierta, en el fondo de un embudo de labios y dientes córneos formados sobre una ventosa muscular. Al fijarse con la ventosa al cuerpo de otros peces, raspan la piel con la lengua espinosa y bañando la herida con saliva y anticoagulantes, se alimentan de la sangre y carne de sus presas. La espina dorsal de los agnatos fósiles se encuentra segmentada en muchas unidades sucesivas, por lo que se los relaciona con el inicio de los vertebrados. A pesar de que hay prácticamente 500 millones de años que nos separan de estas lampreas, nuestros esqueletos comparten la presencia de la misma proteína, el colágeno. En los primeros cordados, las branquias eran utilizadas para la respiración y la alimentación, pero en los agnatos ambas funciones quedaron separadas. Uno de los agnatos más antiguos conocidos es Sacabambaspis, encontrado en rocas de la edad ordovísica en Bolivia y Argentina. Entre los peces agnatos también se destacan los ostracodermos, un grupo de peces de agua dulce que consiste en un agrupamiento artificial de varios tipos de peces. En general eran pequeños y detritívoros, se alimentaban de los desechos del fondo y su cuerpo estaba acorazado. Los ostracodermos tenían también órganos eléctricos complejos que fueron bien estudiados. Su complejidad ha asombrado a numerosos científicos, como el famoso George Gaylord Simpson, quien afirmó, gran anatomista será quien intente probar que el hombre actual es más complejo que un ostracodermo del devónico. Los ostracodermos se extinguieron hace unos 350 millones de años. En el devónico surge un importante grupo de peces, en ellos el más anterior de los arcos que portan branquias le dio refuerzo a la apertura bucal formando las mandíbulas. Todos los descendientes de estos peces, entre los que nos encontramos nosotros, somos portadores de mandíbulas y recibimos el nombre de nastostomados. La presencia de mandíbulas le permitió a los placodermos cazar y morder el alimento sólido en lugar de limitarse a absorber partículas orgánicas en suspensión. Si bien la mayoría de los placodermos eran pequeños, de 10 a 15 centímetros, algunos llegaron a una decena de metros de longitud. Formaron un grupo muy diverso, del que se conocen más de 250 géneros y hasta unas 100 especies dentro de cada género. A pesar de esta expansión y diversificación en aguas dulces y marinas, el grupo no sobrevivió al periodo carbonífero. Los placodermos eran peces acorazados, en los que una placa en forma de armadura cubría la cabeza y el tronco. La armadura estaba compuesta de placas óseas superpuestas, pero el esqueleto era de cartílago. Se ha sugerido que esta cubierta los protegía del ataque de los escorpiones de mar de aquel periodo, sin embargo, es más probable que debido a la debilidad del esqueleto cartilaginoso, la coraza haya servido como soporte de los órganos internos, a manera de un esqueleto externo. De esta forma, la cola era liberada de contener órganos y se habría comportado como un gran flagelo muscular encargado del movimiento. Como es esperable en un grupo que fue muy exitoso, sus especies están divididas en varios grandes grupos. Entre ellos hay grupos como los renánidos, muy similares a una raya, los antiarcos, como botriolepis, que tenía un intestino espiralado y tal vez pulmones, los filolépidos, con detectores eléctricos y de presión, y los artrodiros, como duncleosteus. Duncleosteus es el más popular de los placodermos, es conocido solamente por la coraza frontal, por lo que no es posible calcular su longitud exacta, pero se estima en 9 a 10 metros. Poderoso y tal vez lento, se habría movido en un ambiente costero, se desconoce si podía nadar en el océano abierto. Los ojos de duncleosteus tienen un anillo de cuatro huesos circundantes o anillo esclerótico, semejante al que tienen los reptiles, aunque los reptiles son hasta 14. La apertura de la mandíbula era estrecha, pero una articulación superior entre la cabeza y el tronco le permitía levantar la cabeza. Se ha sugerido que una apertura veloz de la boca podría actuar como un succionador, para que las presas pequeñas y rápidas entraran. Estudiada bajo un modelo, se comprobó que la mandíbula disponía de una fuerza de mordedura superior al cocodrilo actual, quizás equivalente a los grandes dinosaurios carnívoros. Inicialmente se pensaba que la mandíbula estaba desprovista de dientes y que se vestía con una cobertura de hueso, pero hoy se supone la existencia de verdaderos dientes formados por múltiples elementos unidos. Se desconoce si ellos podían reemplazar los dientes perdidos. La variedad de los dientes era grande, algunos tenían una superficie cortante y otros aplanada, por lo que la alimentación podría haber sido tanto carnívora como carroñera. Se han encontrado marcas de mordeduras que evidencian canibalismo. Con frecuencia se han encontrado junto a fósiles bolos de huesos semidigeridos, lo que sugiere que regurgitaban las partes de la presa que no eran digeribles. La columna vertebral tenía una notocorda con vértebras y espinas en forma de Y. La forma de la cola sugiere que podían nadar, pero lo pesado de la armadura los mantendría la mayor parte del tiempo posados en el fondo. Se tiene fuertes evidencias de que algunos placodermos y quizás también de un cleosteus tenían dimorfismo sexual y habrían desarrollado el viviparismo, parición de la cría viva, tras una etapa de interrelación estrecha entre la madre y el feto. El origen de esta hipótesis es la interpretación de que las hembras tenían una estructura de placas pélvicas más amplias que los machos. Se estima que la fecundación era interna por medio de una modificación en las aletas pélvicas de los machos que transmitían los espermatozoides al interior de la hembra. Luego de diversificarse durante el devónico, los placodermos se extinguieron. Su desaparición se pudo relacionar a la competencia con los primeros tiburones y peces óseos. Sin embargo, teniendo en cuenta que ocurrió en consonancia de una extinción en masa, es más probable que las fuertes alteraciones ambientales y las contingencias del momento hayan tenido una gran influencia en su decadencia y desaparición. Los peces cartilaginosos forman la clase de los condrictios dentro de los cordados y están representados hoy en día por tiburones, rayas y quimeras. Ya en su origen durante el devónico, estos peces mostraban características muy similares a los actuales tiburones. El más antiguo tiburón conocido tiene unos 420 millones de años. El cartílago no se fosiliza bien cuando el animal muere, por esto solamente quedan algunos pedazos del esqueleto que están bien calcificados, escamas y dientes. La información disponible resulta por lo tanto fragmentaria. Como gran cantidad de restos fueron encontrados en el hemisferio sur, se ha llegado a pensar que su origen ocurrió en las costas de la pre-Gonguana, Antártida y Australia. Clado Celaque es un tiburón de 375 millones de años, conocido con bastante detalle. Tiene un cuerpo similar a los actuales tiburones de unos 2 metros de longitud. Sus 5 aberturas branquiales nos dicen que ya una gran parte de la evolución de los tiburones había transcurrido para ese momento, ya que las formas primigenias de las que sobreviven algunas especies hoy tienen hasta 6 o 7 aberturas. El hocico era alargado y la boca se situaba en el extremo del hocico y no debajo como en los modernos tiburones. Por el tipo de aletas, Clado Celaque debía ser un excelente nadador. Una indicación al respecto se encuentra en las espinas que preceden a cada aleta dorsal formadas de dentina y esmalte. Es posible que le sirvieran para cortar el agua delante de la aleta y mejorar la natación para hacerla más veloz. Como se han encontrado restos de peces fósiles tragados primero por la cola, se ha interpretado que lo hicieron durante una cacería rápida y ágil, sin tiempo para acomodar la presa y tragarla. Otros tiburones contemporáneos a él, como los senacántidos y los tenacántidos, tenían también espinas por delante de cada una de las aletas. La cola de Clado Celaque tiene forma de media luna, donde el lóbulo superior y el inferior son de igual tamaño. En esto, Clado Celaque se asemeja a los tiburones rápidos modernos de la familia de los lámnidos, que incluyen al tiburón blanco, los macos y los tiburones de cabala. El mismo tipo de cola también está presente en otros velocistas, como los atunes. Los peces cartilaginosos modernos tienen una forma hidrodinámica que reduce la resistencia al movimiento. Además, la piel de Clado Celaque era muy particular, a excepción de escamas pequeñas de cúspides múltiples, como sus dientes, que se llaman cladodontes, ubicados sobre los bordes de las aletas, la boca y alrededor del ojo, la piel se encontraba casi desnuda. En los peces cartilaginosos, las mandíbulas son potentes y la dotación de dientes se renueva permanentemente. Los dientes no se adhieren a la mandíbula, sino que se encuentran sobre un pliegue de la piel. Por esto, se pierden y son reemplazados por otros que esperan detrás. En este sentido, los dientes de Clado Celaque eran similares a los actuales. Los peces óseos se caracterizan por haber desarrollado un esqueleto óseo en lugar de cartílago, así como tener un apéndice ciego entre el estómago y el intestino, branquias encerradas en una cámara única, una boca situada en el extremo anterior y no hacia abajo, como los tiburones, y los dientes en general no tienen reemplazo. Basados en distintas características, pero en especial en la estructura de las aletas, se los puede dividir en dos grandes linajes. Los arcoopterigios, o peces con aletas lobuladas, el grupo al que pertenecemos los tetrápodos, conocidos desde el devónico, y los actinopterigios, o peces con aletas radiadas, que forman la mayor parte de los peces modernos, conocidos desde el carbonífero. Los peces son los vertebrados con un mayor número de especies, unas 22.000. No son considerados como un grupo válido en la actualidad, ya que todo el grupo natural debe incluir a los descendientes, y dado que nosotros somos descendientes de un grupo de peces, también deberíamos ser considerados peces. Hoy en día somos considerados arcoopterigios, pero no peces en general. Los arcoopterigios incluyen a varios grupos de importancia, como los celacantos, los dipnoos, y nosotros los tetrápodos. Casi todos ellos tienen pulmones, y a diferencia de la mayoría de los peces actuales, tienen miembros pares con aletas carnosas soportadas por huesos. Dentro de los peces óseos se desarrolla una innovación importante, la vejiga natatoria. Es una bolsa de paredes flexibles, situada debajo de la columna vertebral, y encima del tubo digestivo. Mediante un sistema de intercambio gaseoso y un dispositivo llamado Red Maravillosa, que extrae oxígeno liberado desde la hemoglobina de la sangre, acumula el gas en la bolsa, lo que le permite al pez controlar voluntariamente la flotabilidad. De esta manera son capaces de subir o bajar en el agua sin necesidad de usar los músculos. Un ahorro considerable de energía, por respecto a los peces cartilaginosos, que no tienen vejigas natatorias. Nuestros pulmones son órganos homólogos a las vejigas natatorias presentes en los sarcopterigios, es decir, que tienen un origen idéntico, pero se los utiliza para funciones diferentes. Dentro de la línea evolutiva de los peces óseos con aletas lobuladas, nos encontramos los tetrápodos, anfibios y demás vertebrados terrestres. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.